Gloria a Dios en las alturas que mostró su gran amor, dando a la humana criatura un potente salvador. Con los himnos de los santos hagan coro nuestros cantos de alabanza y gratitud por la divinal salud y digamos a una voz, en los cielos, Gloria a Dios. Amada familia, feliz nacimiento del Señor, que Cristo Rey nazca en sus corazones, los llene de amor y los mantenga en la fe, firmes a los pies de nuestro amado. Feliz nacimiento del Señor, Él esté con todos ustedes. Y yo les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, Gloria a ti, Señor. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios. Dios se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era en la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. Y la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre. La cual no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria. Gloría que recibe del Padre como icónico, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama, este era el del que yo dije. El que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Proclamemos todos el himno poderoso y majestuoso del nacimiento del Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a consagrarle nuestra vida, a pedirle al Señor que nazca en nuestro corazón. Digamos todos, oh Divino Niño Jesús, hoy siempre me postro ante tu presencia. Y en nombre de mi familia, me consagro totalmente a ti, mi Señor. Oh Divino Niño, nace en mi vida, nace en mi familia, nace en mi casa. Oh Divino Niño, hoy y siempre yo te nombro como el único Rey, Señor, Dueño, Amo de toda mi vida. Oh Divino Niño, hoy siempre, Divino Niño, yo te nombro como el único Señor, como el único Rey, como el único Dueño, como el único Amo de toda mi familia. Oh Divino Niño, oh Divino Niño, nace en mi mente, y llénala de tus pensamientos y sabiduría. Oh Divino Niño, oh Divino Niño, nace en mi corazón, y llénalo de tu amor y tu ternura. Oh Divino Niño, oh Divino Niño, nace en mi corazón, y llénalo de tu pureza y de tu salud. Oh Divino Niño, nace en mi espíritu, y llénalo de tu gracia y fortaleza. Oh Divino Niño, oh Divino Niño, nace en mi alma, y llénala de tu santidad y bendición. Oh Divino Niño, oh Divino Niño, que todos mis caminos sean guiados por ti, sean guiados por tu presencia, sean guiados por tu bendición. Oh Divino Niño, oh Divino Niño, me entrego totalmente a ti, soy tuyo por siempre y para siempre, en el corazón de la Sagrada Familia. Ven y reina en mi vida, ven y reina en mi familia, ven y reina en todo mi ser. Oh Divino Niño, oh Divino Niño, por medio de la Sagrada Familia, y dame tu poderosa bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Amén, suenen dulces himnos, gratos al Señor, y óiganse en concierto universal, desde el alto cielo baja al Salvador, para beneficio del mortal. gloria, 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 gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos a una voz, y el cantar de gloria que se oyó en Belén, sea nuestro cántico también. ¡Feliz nacimiento del Señor!